Existen algunos trucos y errores divertidos que puedes hacer ahora mismo en Poppy Playtime Chapter 2 para móviles, vamos a verlo, let's go! Muy bien, la primera cosa que puedes hacer tiene que ver por donde se fue Poppy, todos sabemos que Poppy se encuentra en este lugar esperándonos, pero vamos a utilizar estos cubos que tenemos cerca para observar el ducto donde Poppy se fue caminando. Una vez que tenemos los cubos puestos de esta manera, vamos a subir al mismo para poder observar que aquí hay un gran túnel donde Poppy estuvo caminando, podemos alargar el graph pack para demostrar que es un túnel con profundidad, así como también de ver a la lejanía el cuarto naranja de Elliot Ludwig por donde salió Poppy por primera vez. El pasillo donde encontramos un gran orificio cuenta con una zona segura, las cuales al columpiarnos en el mismo y saltar justo a la esquina derecha, te darás cuenta que podemos mantenernos aquí sin ningún problema, podemos saltar una y otra vez y no pasará nada al estar parado en esta sección. En específico, podemos contemplar las vistas que hay aquí que normalmente no son apreciadas en la parte de arriba y que por supuesto podemos regresar en cualquier momento usando la varilla para impulsarnos de vuelta. Al lanzar la mano azul seguido de la roja conseguiremos buggear a Mommy para seguir conservando la mano roja aunque ella nos la haya quitado. En versiones posteriores es más difícil conseguirlo, pero todavía sigue siendo posible. El juguete de PJ Pocapillar tiene un bug bastante gracioso, las cuales se consigue al tratar de ponerlo encima de su caja, donde podrás darte cuenta que empieza a bailar sin miedo al éxito. Míralo como se mueve, definitivamente PJ tiene buen ritmo y que tú también podrás hacerlo bailar en tu propia partida. En la Game Station nos vamos a dirigir a la derecha del todo, donde nos encontramos con dos toboganes, uno rojo y otro verde. Nos subimos en el rojo para poder llegar a saltar el tobogán verde. Luego de eso, nos situamos aquí para saltar esta otra sección del tobogán. Es posible que te cueste algunos intentos, pero solo tienes que seguir saltando e intentando hasta que eventualmente lo consigas. Ahí está, lo hemos conseguido a la segunda. Con todo esto hecho, podemos subir todo el tobogán verde para tener mejores vistas de las que tenemos habitualmente en la Game Station. Podemos trasladarnos encima de este techo para tener mayor altura y por tanto mejores vistas. Pero también podemos caminar por este tobogán y acceder a este otro techo para poder visualizar el túnel del final. Aparte de eso, podemos también saltar el globo metálico que se encuentra aquí por si así lo queremos. Al entrar en la memoria musical, tenemos un bug en esta zona. Esta puerta es donde nosotros teníamos que quitar una silla. Pues resulta que si nos acercamos utilizando el Grab Pack, te darás cuenta que mi mano traspasa la pared. Lo que vamos a hacer es seguir intentándolo mientras nos acercamos a la puerta, hasta que veamos que nuestro Grab Pack tenga contacto con esa particular silla. Aquí ya lo hemos conseguido. Hemos agarrado la silla del otro lado y lo que vamos a hacer ahora es salir del lugar y ponernos en un lugar específico. Ahora vamos a jalar el Grab Pack para quitar la silla y sueltas de una vez. Regresamos otra vez a la puerta donde estábamos inicialmente, pero ahora con la particularidad que puedes abrir la puerta. Evidentemente, como no hemos completado el juego, esta sección todavía no existe, pero podemos mirar por debajo de la Game Station como si fuesen rayos X. A la izquierda de la memoria musical tenemos la rejilla donde nosotros escapamos luego de terminar el juego, pero esta rejilla no se puede abrir hasta que completes el juego. Sin embargo, nosotros podemos quitar esta puerta si nos arrastramos con ella hacia atrás lo más que podamos estar. No te preocupes si el cable ya llegó a su límite. Tú sigue retrocediendo lo más que puedas. Una vez que ya hayas caminado lo suficiente, te darás cuenta de que al regresar, vamos a tener la puerta justo en este lugar y habremos conseguido quitarla. Quiero que adivines lo que pasa cuando tocas un solo botón con las dos manos al mismo tiempo. Como habrás notado, la pantalla se confunde y empieza a duplicar los colores de forma extraña, así como también de escuchar el sonido de alegría y decepción al mismo tiempo. En la zona de juguetes rechazados puedes alcanzar lugares más altos como saltar en objetos como la mesa, el televisor y las estanterías, las cuales puedes hacer parkour de un lugar hacia otro sin ningún tipo de limitación o de alguna pared invisible, así como también de tener la posibilidad de quedarte encima de la cabeza de Bron como un detalle gracioso de lo que puedes intentar en este lugar. En las escaleras de caracol podemos subirlas de manera normal usando el grab pack, pero otra forma interesante es subirlas con el cable que tienes al lado y haciendo uso de tus habilidades, empieza a hacer saltos mientras controlas el joystick. Te reto a que lo hagas sin caerte. En la zona subterránea donde completamos el juego de las estatuas nos vamos a dirigir a la parte izquierda donde encontraremos algunas estalagmitas, lo que vamos a hacer ahora es saltar encima de ellas y veremos que no nos pasa absolutamente nada, el juego no se reinicia, incluso podemos caminar sobre ella sin problemas mientras miramos los alrededores. Si deseamos también podemos saltar la otra estalagmita que tenemos enfrente sin mucha complicación y por supuesto también podemos caminar sobre ella. Si nosotros quisiésemos regresar por donde vinimos, basta con usar el grab pack y ella te va a subir sola mientras haces el esfuerzo de columpiarte hacia el otro lado. Listo, ya estamos de vuelta. Ahora bien, lo que voy a hacer a continuación es algo intrépido, pero que es divertido para poner a prueba tus habilidades. Voy a saltar. Perfecto, lo conseguí a la primera. Esta es una zona muy cercana también de las estalagmitas y si consigues hacer el salto que hice de forma precisa podrás salvarte. Inténtalo a ver si lo consigues. En la persecución con Mommy podemos situarnos a la izquierda de esta zona para poder saltar las escaleras que tenemos enfrente. Al hacer eso, nos daremos cuenta de que existen algunos juguetes escondidos, algunos de Bron, Bunzo, Candy Cat y una caja bastante grande de Mommy, así como también de ver una pintura incompleta de PJ Pocapillar en la pared. En la persecución con Mommy vamos a hacer algo diferente a lo que habitualmente estamos acostumbrados. Primero vamos a subir esto. Y ahora rápidamente saltas esto para ponerte a salvo. Muy bien, Mommy acaba de pasar. Y ahora vamos a usar el Grab Pack para sujetarnos a esta varilla para poder así explorar de forma segura esta zona escondida. Puedes caminar por las tuberías, todo lo que tú quieras y puedes curiosear los alrededores. Y si también quieres, puedes también bajar la tubería que está más abajo. A partir de aquí no te recomiendo seguir bajando, porque si no el juego se reinicia como si hubieses perdido la partida. Ahora bien, si quieres regresar, solo necesitas accionar el Grab Pack y volverás sin ningún problema. Y ese sería el video con una pequeña probadita, un pequeño aperitivo de las muchas travesuras que estaremos viendo en Poppy Playtime Chapter 2 y también del Chapter 1. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Otra cosa que puedes hacer es regresar por donde vinimos. Vamos a saltar para llegar hasta abajo del todo. Y una vez que nos encontremos aquí, aparecerá una mano de Mommy. Este túnel es seguro, no nos pasará absolutamente nada. No hay jumpscare. Pero lo que sí podemos notar es que a partir de esta ubicación podemos tomar la mano de esta dulce doncella.